Bueno señores, vayan preparándose porque con las informaciones que traemos el día de hoy es para que se queden con la boca abierta. Noticia de último minuto. El 30% de los gastos en salud son para los haitianos. Entre el 26% y el 30% del presupuesto de salud pública dominicana es utilizado en la atención médica de pacientes extranjeros que abarca no solo al servicio de maternidad para turientas mayormente haitiana, sino las demás atenciones médicas que se ofrecen en los diferentes servicios de salud. Antes de continuar con todos los detalles acerca de esta noticia, quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Así lo reveló ayer el viceministro de garantía de la calidad del ministerio de salud pública, doctor José Matos quien puso como ejemplo el caso de una parturienta haitiana que se registró esta semana en la provincia de Dajabón que fue trasladada en ambulancia desde Haití hacia el Hospital Municipal de Restauración en condiciones muy desmejoradas. La paciente explicó había tenido el parto en una comunidad haitiana y presentaba un sangrado que ellos no tenían cómo mejorarla por lo que la refirieron al centro de restauración donde llegó casi en estado de shock con apenas 3 gramos de hemoglobina. Agregó que los médicos la canalizaron y pidieron auxilio al Hospital Provincial de Dajabón donde fue recibida en condiciones muy delicadas. Allí agregó el doctor Matos, la paciente recibió transfusión sanguínea, se le pusieron soluciones y se restableció pero por la pérdida masiva de sangre que había registrado presentó una lesión en los riñones por lo que requirió nuevas transfusiones permitiendo que mejorara y está en condiciones de ser dada de alta médica. Esos son los esfuerzos que el país hace ante el fenómeno de esta migración de casos de pacientes que nosotros estamos manejando en el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud señaló el viceministro. Dijo que junto a organismos internacionales se monitorean las inversiones que hace el país en las personas inmigrantes y que las últimas informaciones indican que República Dominicana hace una inversión del 26% al 30% de sus presupuestos de salud en atenciones aparturientas y pacientes extranjeros. El presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública para el 2023 es de 137.789 millones según detalles del Presupuesto Nacional de la Nación. El funcionario reveló además que en lo que va de año el sistema reporta 59 muertes maternas algunas de las cuales aún se mantienen bajo investigación para determinar las causas reales. Explicó que los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias e infecciones siguen siendo las causas que conllevan a la mayoría de muertes maternas en el país sumado a las condiciones críticas en que llegan parturientas haitianas a los hospitales. Dijo que en el país se han registrado un deceso en las tasas de mortalidad materna que actualmente se estima en 90 muertos por cada 100.000 nacidos vivos y señaló que una parte importante de esos fallecimientos son aportadas por la población inmigrante. Mientras en la última semana el informe oficial indica que se notificaron 46 muertes infantiles para un acumulado de 1.407 fallecimientos en lo que va del año. Ayer el Ministerio de Salud Pública reportó la detención de 90 casos de dengue en la última semana para un acumulado de 2.303 casos positivos en lo que va de año representando unos 500 casos menos que los reportados el año pasado a la fecha cuando el sistema reportó 2.842 casos. Las demarcaciones con mayor reporte de casos de dengue son Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional y Montecristi. Hasta el momento estas han sido todas las informaciones acerca de esta noticia así que antes de que te vayas quiero pedirte que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!